La verdad que estuvo muy bueno, ya estamos agarrando el ritmo a la cancha, a los partidos internacionales, así que contentas, con un triunfo, así que a descansar, que mañana tenemos otro amistoso contra Japón, pero bien, el grupo está bárbaro, así que contentas. Estamos muy bien físicamente, nos fuimos soltando, obviamente, el primer partido contra Corea fue más quedado, más estático, pero bueno, ahora nos vamos soltando cada vez más. En cuanto al rival, ¿qué me podés contar? ¿Era lo que te esperabas, el nivel de estos dos que pasaron ya? Sí, quizás esperaba un poquito más de China, pero están bien, sí, sí, son amistosos igual. Se acerca el día del debut, hay más nervios, aunque ya están instaladísimas, imagino que lo viven ya de otra manera. Sí, obviamente, ya están todos los deportistas en la villa, todos los argentinos, queda tan poquito manía de la inauguración, así que, ¿qué te voy a decir? Disfrutando de estos días con todas las chicas, que es lo más lindo. Nosotras nos sentimos con más ritmo que el partido del otro día, y con más confianza en la cancha, la verdad. ¿Y los nervios te pasan factura, quizás? Lo que es el físico, vas a tener la bandera, así que contame cómo estás viviendo eso. No, estoy muy tranquila, estoy, la verdad, muy relajada, obviamente que mañana cuando me llame la bandera me voy a poner nervioso, pero va a ser algo normal. Y bueno, disfrutando de cada momento, de los partidos amistosos, de cada momento con mis compañeras en la villa, esto se pasa muy rápido, y después una vez que no lo tenés, lo extrañas, así que quiero estar disfrutando. ¿Y el debate está muy cerca, Jack? Sí, ya estamos por eso, estamos todas bastante ansiosas, con ganas de jugar. Nivel bien, ¿no? Porque China es un rival siempre complicado, y bueno, el 1-0 seguramente te dejó conforme por lo hecho, hablaba eso con Barrio Nuevo, que sí, se van soltando y están mucho mejor. Sí, el equipo olímpico es la primera vez que se junta después de la gira a Australia, ¿no? De ahí habíamos perdido a Charito por la rotura de cruzados, y bueno, usamos el partido de antes de ayer con Corea, el de hoy con China, el de mañana con Japón, para jugar estos tres partidos. Si bien son amistosos, tratar de jugarlos con la mayor consistencia, y bueno, como te dije recién, mañana es el último entrenamiento antes del debut olímpico, así que está bueno, estamos con mucha ganancia. Hablás de debut y se te dibuja la sonrisa y seguramente te corren nervios, ¿no? Por el cuerpo. Sí, lo que pasa es que hace mucho tiempo que el equipo se está entrenando con una rutina muy dura de entrenamiento, y bueno, ya quieren jugar, ya no quieren más amistosos ni entrenamiento, ni córner, ni quieren jugar las chicas, así que quieren jugar por los puntos, ¿no? De verdad, así que bueno, vamos a ver cómo nos sentimos el domingo.